Bueno, chavales, y venimos a un vídeo más del Black Ops 2 Wii U grabado con el móvil, que no mola, pero bueno, no hay otra forma. Pero es una partida especial. Estaba en Demolición, Demolición con Light Knight y un amigo que es hacker. El único amigo que tengo que usa mods. Es alemán, no sé Willy We Plaza, pero es otro alemán. Y es especial, y es un tanto especial, ¿no? Porque me puso a Inbot en la KSG. O sea, yo no lo sabía, pero él me lo puso ahí. Hostia, ¿qué? O sea, apunta más rápido, apunta más rápido aún, y recarga rápido como si tuvieras piccola de los zombies. Ahora sí, ahora sí que llevaba a Inbot ahora. O sea, es con todo WiMot, pero ahora sí que llevaba a Inbot. O sea, me lo puso él. O sea, yo no se lo pedí ni nada, o sea... Las rachas daban igual, llevaba eso por llevarlas, además es que las ponía mal. Es simplemente comentar que sí, yo siempre estoy en contra de cualquier hack, ¿no? Es... arruina los... arruina los shooters, ¿no? En estos videojuegos, como corre. Es más raro, o sea, me sentía más raro. Yo, ¿what? O sea, yo prefiero yo mismo, o sea, esto es muy raro. Y que encima, aunque fuera Inbot, igual fallaba. Igual fallaba balas. No sé si es porque se mueve el mando, se puede mover por la pantalla, no sé. Sí, sí, he visto. O sea, se nota, se nota que es algo más raro, ¿no? Ya el típico hack, ¿no? De ahí que usa WTOL y eso, ¿no? ¿Para qué usas eso, coño, tío? ¿Qué diversión tiene eso? Pon un VSA y vamos a reventar con el arma a ver cuánto matamos. Joder, no sé. Yo si fuera hacker me pondría siempre el VSA y mataría lo más que pudiera con el arma. A ver cuánto mató con el arma. Ya que hago trampas, no. No hay lo de estar WTOL. Eso es de ser hacker, cabrón, tío. No sé. A ver, ahí fallando. Y bueno, eso. Por eso quería mostrarlo, ¿no? Pues... Algo especial, ¿no? Nunca me había pasado. Como si llevaba la speedcola, ¿eh? Que había ponido guardiánes malos, o sea, no... En la primera ronda llevaba... Llevaba lineback. O sea, ahí pongo el centenar fatal, ¿no? Queda igual. Me mata ahí, este. Y cabrón, joder, hostia, a ver cómo pueden matar, coño. Esto, o sea, me estaba... Estaba todo el tío así apuntando y eso, como de coño. Esto ocurre más raro. Hostia. Es otra vez, tío. Y le estábamos diciendo... Le estábamos diciendo todo el otro en hardware. Que no, coño. Support, only support. O sea... Claro, no sabemos muy bien en inglés, ¿no? Joy Light. Pero así, de only support, de only... Sub. Le me llamaba de clan. Sub. Support, sobre el coño. A él sí que le puso también la KSG a normal, ¿no? A scoof. Y con aimbot, creo, ¿eh? Que raro, ¿eh? Hostia. Era para enseñarlo porque... Prefiero... Prefiero llevar... Yo me... Ahí voy a ver si el centinela ahí que rompo el respawn, o sea, lo hice mal. Tío, que sé. Mira, el tonto este con el bubetón, tío. Es que... ¿Para qué cuernos eso, coño? Vamos a hincharnos arma, macho. Soy más tonto, tío. Yo siempre estoy... En contra de cualquier hack, pero bueno, es... Es un amigo guiri que tuve hace así un tiempo. Y hace poco que uso hacks de esos mods, ¿no? Y hay que hablar con otros Wii U, está muerto, ¿no? Pues yo qué sé. A menos, pues... Cuando estoy con él, pues más diversión, ¿no? Pero claro, yo... Con mi arma, como siempre, ya está. Castro lo quité de ahí. Había un gilipollas en nuestro equipo que ponía las bombas y eso, tío. Hostia, eso nos jodió la partida. Sí, como... Si veis... Si veis puso... Puso partida de emoción, pero quitó el tiempo. No hay tiempo. O sea, puede haber sido infinita la partida, ¿sabéis? De no haberse explotado las bombas. Eso, eso es lo que mola. Claro, yo cabreado. Pero joder, hostio. ¿Cómo me puede matar? Puto noob de mierda. Claro, bien. Nuestro equipo que se llamaba... Ese patou. Patou, cabrón. Ese puto noob. Se puso a activar las bombas, tío. Y acababan las rondas. Podía haber sido infinita la partida, ¿sabéis? O sea, hasta que abandonase, yo no lo que sé. Hasta que tirase en el cable. Porque el hacker pone eso que también es que no puede abandonar la gente. Qué cabrón. Demolición. Please don't shit. No sé qué. Depienda del objetivo. Qué tal elante, ¿eh? Ahí se está diciendo, por favor, solo support, no support, please. No, no vtbol y eso. Pero nada, no hacía ni puerto de asa. Ahí me quedo otra vez. Pero, hostia, ¿cómo voy a reventar así el puto nudo de mierda? Así que va por medio del mapa. Y ahora le dije que... Eso, en la primera ronda le dije, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Quít, please. Eh, a Inbound no, a Inbound no. El de... No sé, así como mi inglés patético, ¿no? Ahí el compañero puso la bomba, pero yo... Ah, jodete, anular. Que la guardia tiene que durar, coño. Puto patabuse de mierda, tío. Puto manco. No te capen, dislo, eh. Hostia. ¿Ves? En este plan, en este plan sí que mola, tío. O sea, vamos a... Si haces trampas, pues, coño. Pues, vale, es una parte de demolición a dominio, pues... Quita el tiempo, ¿no? Y ahí no dejan de disparar el puto joven este, que mató tres veces seguidas, eh. El enzo ese, yo... Ya, qué tonto, tío. Y eso, pues, ahí sí que mola, tío. A ver lo que podríamos matar, ¿no? En una partida sin tiempo. O sea, infinita, ¿no? De demolición, o sea, joder. Eso sí que mola, en verdad, pero... Pero si no me tol ni mierdas, claro. O sea, solo arma arma. En fin, ¿qué quería decir? Que eso, la primera ronda llevaba el aimbot y se lo dije con mi inglés patético que no. Quítamelo, quítame el aimbot. No, no, no. Prefiero yo mismo a lo Wiimote, lo que es mi control de mando y ya está. Y ahora, pues eso, ahora estoy sin... Con lo que es el Wiimote solo. O sea, lo que es el Wiimote, claro. La ayuda de tiro del Wiimote, ya está. Bueno, no es ningún aimbot, ya. Y así es como mato más. Mira, aquí pato gilipollas, ¿quieres? Más tonto. Gilipollas. Que me he quedado... Me he quedado así mirando como diciendo... Hostia, encima de puto no voy a activar las bombas. Encima intentas como engancharme. Que puedo ir a avanzar a la izquierda cuando quiera. Que no me estaba haciendo nada. Es que es más patética esa gente, tío. Putos nuevos. Esa había fallado más balas, tal. Claro, ya... Es mi control, no, mi Wiimote. Pero bueno, yo lo prefiero así. Prefiero así que no el aimbot ese de mierda. Porque ya habéis visto y era rarísimo, ¿eh? O sea... Hombre, recargar rápido el speedcola, eso sí que mola, la verdad, joder. Pero en plan el apuntar y eso... Era rarísimo, tío. O sea, sí, te aguanto un poco. No parando de tirar el W-ton, tío. Es que es tonto, tío. Hostia. De verdad, porque son gilipollas, ¿eh? Madre mía, si tuviera mods, tío. Madre mía. O sea... Me lo pasaría más bien, tío. O sea, yo que sepa, pues me pongo W-sup todo el rato y nada, pues a matar con la cárcel y a ver todo lo que pueda, saco. Y vale, y quito el tiempo y la puntuación de dominio. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se acaba? Claro, solo se podía en demolición. Claro, pues si quita el límite de puntuación y tiempo en dominio, joder, no se acaba nunca, claro. De verdad. Earth, Light Knight. Claro, encima ahora sin el W-sup, sin poner el W-sup, tío. Solo se pone el perro o el W-tall, el enjambre. Es que tondo, tío. Puto no, tío. Es que me cabreaba más cada vez que mataba cada puto no de estos, tío. Pero joder, que supone que tenía que estar haciendo nuclear, coño. Que no le vi, no le vi a ese, no sé por qué. Ahí va esta mira de hierro. Intentando a ver si, probando a ver si llevaba un el aimbot, ¿no? Pero que se veía que no. Hostia. No se puede. Bueno, el W-moth, ese es el punto de erudición. Mira. O sea, no hay, no hay, no hay, con Frankos, no hay ayuda de tiro. No sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ayuda de tiro con el W-moth? Y, y... Nada, ahí un quick sí que hago. Pero es, es recto, ¿no? No hay esa ayuda de tiro con el quick como con Scoob y eso. Solo, solo es de a saco con la, con la escopeta. Casi así, remito. Y, como siempre, aprovecho un vídeo más para hablar de esto de, de, para toda esa gente que dice, oh, W-moth noob. Siempre, siempre, siempre que me encuentro la peña de, eh, W-moth noob, no sé qué y tal. Hostia, es que, yo me quedo así flipando, ¿vale? Póntelo tú. El usar, el usar este mando, este control, el W-moth, es de, es de noobos. Pues, póntelo tú. Póntelo tú y a ver cuánto matas. A ver cuántos matas. A ver si, a ver si consigues hacerte nucleares. A armas, a KSGA, a lo que sea. Intenta hacer nucleares con el W-moth. ¿Vos cazas? Tanto que estás hablando. Claro. Qué pesado en el puto W-toll, eh. La, 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 la superpartidaza en verdad entretenida de, de bajas a arma y a arma, que podría ser, eh. Si el hacker de mierda no usara W-toll. Jajaja. Este. Yo intento siempre así como, vale, aquí que no aparezcan, pero, no sé, no sé hacerlo bien así, de munición. Que aparezcan solo en un sitio todo el raro. Es, es muy generoso. Es la partida para eso, para mostraros eso. Que, que prefiero yo usar mi control, mi mando W-I, mi habilidad, que no, que no te llevará aimbot de verdad. De, uuuh, aimbot, aimbot. No, 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 no. Soy yo, es ayuda de tiro y ya está, es el control. O sea, con el aimbot lo hago peor. Tato, uuuh, de mierda, esto. Todo el rato colocando la bomba, macho, hostia. El puto noob, tío. Pasalo para adelante a ver cuando lo mate. Me da otra el puto betón, tío. Ahora, y sin poner el W-SAT. Que le pone el mod, puede hacerlo cuando quiera, de pop, menú, W-SAT, pop. Y ya está, igual que lo hace con el W-TOL. Pues coño, W-SAT, tío. Es que, por la puta. El tema de hacker, mal amigo y compañero. Ay, matándome, tío. Pero cada vez que abro y cada vez que mataba, miraba rápido. Pero, hostia, un puto dulcimierta. Hostia, ¿cómo he podido matarme? Light. Puto light, tío. Light night, el más pro de Wii. Este mola, eso de demolición, de pop, pop. Te desasomas, te asomas. A partir de otra vez. Puto demolición, eh. Con esas cosas. Al carrer. En fin, chavales, o sea, podía pasarlo rápido en verdad, ¿no? Pero realmente era mostrar eso, que... Más que nada, eso, que prefiero matar yo mismo, con mi control. Ahí me he rayado, ahí con los centilelas, tío. Que no he de verdad de llevar a Inboss. O sea, prefiero jugar ahí bien normal. Legal. Ya que han colocado, pues nada, pues dejamos así de una ronda más. Pero bueno, en esa última ronda se cagao por el puto pato de mierda que colocó la bomba enseguida. Y claro, no puedo anularla yo, claro, porque la colocó él. Y yo, joder, 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 joder. A este no sé por qué cojones no le vi, pero bueno. No sé. No sé qué me pasó ya. Estaba ya como que, joder, que no coloques la bomba. Allá como ya manqueando ya. No le da, ¿no? ¿Veis? Es puto, no le doy. Y me mata. No sé qué hago ahí agachándome, pero bueno. Otra muerte más. Mira, ahí me he cambiado de nombre, joder, ¿lo veis? Lo, 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 lo. Sí, en verdad me iba cambiando de nombre durante la partida. No sé si lo habréis visto. Igual que a Light. Pero a lo mejor no lo habréis visto, ¿no? Porque no lo he comentado. Pero puso varios nombres. Estoy fallando. Mola mucho, mola mucho. Saco. Lol, 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 lol. Esa es la ventaja del Wiimote. Es igual la ayuda de tiro, pero como el arma se puede mover por la pantalla. Se puede girar por la pantalla, pues entonces hay más ayuda de tiro. Pero que es lo mismo. No hay hacks, tío. Es ayuda de tiro y ya está. Igual que es Quick. Quick con la ACSG. Me encanta. ¿Sabéis si he reventado a Warposs? De Gricheta o sí. Y eso con... Así, tío. Buah. Sí, es una guazada. Madre mía. Toma. Este. Calla la Kiboyo. Me cae en una puta, tío. Hostia, va a acabar. Hostia, puede ser infinita la partida. Además le estamos diciendo ya desde la ronda segunda, creo. De kick. Kick pato, kick pato. O sea, echa al pato ese, tío. O sea, pero nada, no se hacía ni puto caso, tío. Puto cabrón de mierda. O sea, hacker no, tío. Putos alemanes, tío. Ya acabó, ya acabó la partida. Puto pato, tío. O sea, puede haber sido infinita la partida. Y bueno, eso. Que sin hacks, mejor. Wimbout. Lo mejor. Lo mejor.